Los valores para las memorias son siempre potencias de 2. ¿Te has preguntado por qué? Resulta que para las memorias el sistema de numeración que se utiliza es el sistema binario. Es un sistema que tiene dos dígitos, el 0 o el 1. Suponte que tengo tres espacios para colocar 0 o 1. En esta casilla tengo dos alternativas, el 0 o el 1. En esta otra casilla 2 más y en esta otra casilla 2 más. Al final es un principio multiplicativo que mira todas las combinaciones posibles. 2 por 2 por 2 me da 8 y aquí tienes las 8 combinaciones. Mira que siempre por ser posiciones y depender del 2, por ser 0 y 1, va a ser siempre potencias del 2. Por eso es que las unidades de memoria, los valores, son potencias del 2. Que de hecho cuando se llega a 1024, no se dice 1024 sino que se redondea a la siguiente escala que sería 1 tera. Para 2048 2 tera y para 4096 4 tera. Y vuelve otra vez la escala de todas las potencias del 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!